¡Vamos! Recibió un disparo solo por resistirse al robo de su celular. Todo ocurrió en el distrito de San Luis, exactamente en la avenida Aviación, cuando unos sujetos asaltaron a esta joven, quien intentó impedir que le quitaran sus pertenencias, lo que provocó la ira de los delincuentes. En el video grabado por una mujer que fue testigo, se registra cómo los transeúntes intentan ayudar a la víctima, quien revisa constantemente su rodilla, lugar donde recibió el impacto de bala. La agitada respiración y los gritos de los testigos muestran la preocupación y el miedo que se sintió minutos después de ocurrido el ataque. En el video también se observa la presencia de efectivos policiales, a quienes los transeúntes exhortan para que ayuden a trasladar a la mujer, porque la ambulancia no llegaba aún hasta el lugar. Finalmente logran cargarla entre varias personas y llevarla al hospital más cercano. Y en el video también se observa la presencia de efectivos policiales,